¡Oído! ¡A pulso alivio! ¡Todos por igual! ¡Valiente! ¡Ay! Bueno, el izquierdo por igual. ¡Vavito, eh! ¡Vavito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguimos con el equipo! ¡A izquierda adelante, derecha atrás! ¡Gracias! 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 Leo, vámonos hijo, vámonos a tu suelo aliviado, tenía muchas cosas que decir este año y se van a quedar en el tintero. Siempre estoy agradecido a ustedes y que sigamos aquí muchos años. Nosotros aquí hermanos, que sigamos aquí muchos años. Oídala vos. Todos por igual, valientes. Ahí estáis. La pulsa aliviado. Costero derecho por igual. Vamos. Bueno, pararse ahí. Venga de frente. Vamos. Hay que llevarlo un poquito. Bueno. Seguimos después. Pararse. ¡Ahí! Ahí quedó Left side Ahí quedó A derecha atrás Bueno a la izquierda Más a la derecha atrás cuando se puede Vuelve Vuelve A derecha atrás un poquito Vuelve 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 No quiero costeros eh Siempre de frente con ella Vuelve 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 Gracias por ver el video.